Hola mi querido friki, estas son novedades importantes para el canal Los frikis son más divertidos Al mail que aparece aquí adelante Te damos la forma de comunicación y las instrucciones Y vos sos un colaborador más de nuestro canal Así que ya lo sabes mi querido friki Coméntalo, compartilo y sobre todo si te gustó el video En el mail Nos ayudas Que interesante Querido friki, si te gustó el video danos un like muy grande Coméntalo, compartilo y sobre todo Suscribite Suscribite porque esto es Sin efecto, frikismo En estado puro Excelente Todo está saliendo muy bien Música Gracias por ver el video.